En el municipio de Pimentel, miembros de la Policía Nacional apresaron a un presunto reconocido delincuente acusado de cometer varios robos. El detenido responde al nombre de Carlos José Rodríguez, de 29 años de edad, el cual, junto a otros de un nuestro corresponsal en la zona, mantenía en su sombra a los residentes del sector La Estancia. De acuerdo con el informe policial, al detenido se le ocuparon materiales de construcción de varias viviendas que había desmantelado, incluyendo la de su propia madre. También le ocuparon persianas, inodoro y una pulidora junto a una pasola. En cámara, Dionisio Severino para NTN, Joan Nicordero.